Hola bonitos, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os quiero hablar de unos libros que me han acompañado los últimos meses. Se trata de la trilogía del Bastán, de Dolores Redondo. Esta trilogía es una novela negra en la que se mezcla el mundo racional con el irracional. Es decir, Dolores ha unado el mundo del folclore vasco con una investigación policial. Amaya Salazar, que es la protagonista, tiene que volver a su pueblo natal, a la parte del Bastán, al encontrarse a una chica en una circunstancia muy extraña, muerta en la orilla de un río. Y a partir de ahí se van sucediendo un montón de asesinatos y de hecho que lían un poquito la trama, pero la hacen muy 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 interesante. El primer libro, que es El guardián invisible, muestra mucho más los personajes. Lo que es la acción va más despacio porque para mí o lo que yo sentí con esos libros es que Dolores aquí hace una siembra de personajes muy potente. De forma que en los siguientes libros es mucho más fácil y más rápida la acción porque ya sabes cómo van a actuar, ya sabes cómo piensas, lo que sientes. Tú puedes ponerte en la situación en la que estás y vivirlo porque es un libro muy emocional. Vas a vivir cada una de las aventuras y de las situaciones de la investigación como si tú estuvieras allí. El siguiente, que es El legado de los huesos, aquí lo que es la trama y la acción es mucho más rápida. Tú ya conoces los personajes del primer libro, tienes muy definido quién es cada uno de personajes principales, secundarios y va todo más acelerado. Además, una de las cosas que me han gustado mucho de estos libros es que cada detalle marca la diferencia. O sea, hay detalles de la investigación que podrían parecer una mera descripción, pero no. Quizás no en ese libro, pero en el siguiente es una pista clave. Así que cuando lo leáis tenéis que estar muy atentos. Y el último, que es Ofrenda a la tormenta, cierra la trilogía porque para mí es una historia circular. No puedes leerte, por ejemplo, el último o el segundo sin haber leído el primero, como ocurre a lo mejor en otro tipo de libros que medio te lo puedes saltar. Aquí no. Aquí todo tiene un porqué, tiene una razón. Y personalmente, ahora que ya está la trilogía entera publicada, yo os recomiendo que la leáis del tirón. Que no metáis libros de por medio, más que nada porque vais a perderos la sutileza que utiliza Dolores. En cuanto a la intriga, se sostiene muy bien. Durante todos los libros la intriga es muy fuerte, los giros le suben un montón el tono. Y hay momentos que es como... Necesitas parar, respirar y decir, Dios mío, lo que acaba de pasar. Además, con estos libros yo hice un experimento. Y fue que tres generaciones de mi familia lo leímos a la vez. En ese caso fue mi abuela, mis tíos, el señor marido y yo. Hicimos este experimento porque me pareció muy interesante como de unos mismos libros diferentes personas nos quedábamos con situaciones o detalles muy diferentes. Para que hagáis una idea, cuando comenzamos el libro, a mi abuela, por ejemplo, le gusta mucho leer, pero le cuesta encontrar libros que le enganchen. Y Dolores la enganchó, vamos, no lo quería ni soltar. Nosotros acabamos de volver de Indonesia, así que ella me hacía mucho chantaje emocional con la comida. Si quieres que te haga tu comida favorita y no comer más arroz, cuéntame quién es el asesino. Y cosas así. Pues me di cuenta que, por ejemplo, al señor marido y a mi abuela le interesaba mucho más la acción. Veían que querían saber quién era el que había desencadenado los asesinatos, quién era el culpable. Y se perdían un poco, se diluían en el tema de los detalles o de las partes más emocionales del libro. Porque, lo repito, para mí es un libro muy emocional. Y al mezclar la parte más irracional, por así decirlo, del folclore, más de creencia, que es algo muy personal, se hace más intenso. Esa es el debate interno que tiene Amaya de creo o no creo, es muy, muy potente. Luego, pues, a mis tíos les pasó otra cosa, que mi tío y yo sí lo tuvimos más parecido con esa parte emocional. Nosotras nos involucramos mucho más en los libros y nos quedamos con los pequeños detalles. Y, por ejemplo, a ellas le pasó que creo que ya en el momento que apareció un personaje, ella tenía muy clara que ese personaje cuál era su final, por así decirlo. Y mi tío, pues, había partes que se perdían un poco y le pasó precisamente por haberse leído los libros muy espaciados. Y, además, metiendo otros en medio. Entonces, por eso yo os vuelvo a recomendar que lo leáis todo a una, porque la historia se potencia mucho más. Además, yo aluciné con el porqué, la razón por la que Dolores ha escrito el libro. Está en la última página de Ofrenda a la Tormenta. Y os aseguro que yo cada vez que lo recuerdo se me ponen los pelos de punta. Así que os invito encarecidamente a que este verano os lo llevéis a la playa, a la montaña o donde vayáis de vacaciones. Incluso, si no tenéis vacaciones, está muy bien para ir a leerlo en casa, porque para mí ha sido todo un descubrimiento de esta autora. Y, desde luego, que estoy deseando leer el siguiente libro. Voy a comprármelo en breve y espero también disfrutar un montón. Así que, si queréis seguir conociéndome a través de las redes sociales, ya sabéis que es arroba minitrébol, en mi blog de relatosbeatrizalonso.es. Y, como no, si os ha gustado este vídeo, le podéis dar deditos arriba, seguirme en el canal y dejarme cualquier tipo de comentario. Que yo, encantada, os voy a contestar. Así que, a ti y a ti, gracias por dejarme besarte con letras. ¡Ay, que se me había olvidado contaros una cosa súper importante! El otro día, en Instagram, leí que la editorial que lleva los libros, que es Editorial Destino, publicó que va a haber otro libro con Amaya, porque el final queda todo muy cerrado, pero se abre una nueva historia, o la posibilidad de que haya una nueva historia. Entonces, ellos confirmaron que no va a ser una cuarta, digamos, un cuarto libro de la trilogía, que se van a endosar ahí, sino que es una nueva historia con Amaya. Así que, no sé cuándo saldrá, ni si siquiera si Dolores lo está escribiendo ya, pero me parece súper chulo comentároslo, y la verdad que espero con ansia ese libro, porque estoy convencida de que esa nueva historia va a ser también muy, muy bonita, y sobre todo, muy emocional. Así que, nada, lo dicho, que a ti y a ti, gracias por dejarme besarte con letras. ¡Mua! ¡Mua!